Y sea absolutamente sincero. Qué linda, qué linda pregunta. No, nosotros pasamos un momento difícil. Lo contaste el otro día. Unos días, y me pongo serio porque... No, ya sé, no, ya sé. Amo a esta mujer, quiero siempre verla brillar. Y es verdad que quizás tuvimos unos días que no conectábamos. Y lo mejor era... Lo dijeron acá el otro día. Y era lo mejor dejar pasar esos días. Yo lo necesitaba, pero nunca el amor cambia. Ahora yo considero que con ella iba a estar siempre conectado del lado que sea. Hoy somos pareja. Hoy bailamos también juntos. Bailar está bien, eso me queda claro. De las dos formas. Ayer durmió conmigo. Es una etapa diferente. Está bien, está bien, está perfecto. Pero qué es lo que le... Perdón, ¿puedo preguntar qué les pasaba? ¿Qué les pasó esos días? Hay muchos factores. A ver, no solo fue... No es que le estamos echando la culpa a lo de Luciana ni nada. No, no, saquémosle a Luciana porque ayer pensaba y digo... Luciana, más allá del chiste que yo... Para mí nace como un chiste. Realmente esto de que vaya a comer con vos me parece absolutamente gracioso y antológico porque por ahí a mí me cuesta entenderlo, pero bien lo digo, no por llenarte la cabeza a vos ni de fichas a vos. Me parece gracioso y después lo invita a Luciana y de ahí surge y lo que menos quiero es poner a Luciana en un lugar que por ahí no tiene, ¿entendés? Al contrario, es tu amiga. Eso sí, ¿entendés? Sí, yo creo que después de lo que sucedió el otro día, creo que uno se tiene que hacer cargo, en este caso yo, y reconocer que lo manejé mal. Yo creí, igual que vos, Marcelo, que era una broma, que eran dos figuras de tantos años en el medio... Yo también, ¿eh? Bueno, gracias. De tanta... Tan acostumbrada quizás a generar algo, a reírse, o por previa, no sé, yo no soy de este medio, pero yo sentía que era una broma. Después, claramente... No, no, ya después se fue, se fue, ya se hace. Le erré, me equivoqué, el Bluetooth no me ayudó para nada, fueron un montón de cosas que sucedieron, claro, era una bomba atómica, y yo realmente no la supe parar, porque es... Yo creo que si ella es mi novia, y Luciana es mi amiga, y yo estoy en el medio, y pasó lo que pasó, primero que le pido disculpas a Cintia, porque yo la conocí en un estado... Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien lo de Martín, perfecto. Es la verdad, porque yo la conocí en un estado... Yo la conocí, digamos, sufriendo en un momento especial de su vida, y yo no quiero verla llorar, y siento que fui responsable yo, entonces, nada, ella no sabe que iba a decir esto, te pido disculpas, no es la idea, y Luciana la saco de todo porque tampoco tiene la culpa, soy yo, levanto la mano y me hago cargo. Muy bien, perfecto, clarito, la verdad que muy bien, me encanta. Este es un macho que me gusta, la verdad, muy bien, la verdad me gusta, muy bueno, bueno, perfecto. Bueno, este tema, bueno, señoras y señores, bueno, ¿van a bailar?